¿Qué pasa con el comando? Me ha pedido Gómez. Gómez me dice, mis arentos, vamos a judicializar a su hijo. Mi coronel de la clínica me está dando la orden de judicializar a su hijo porque no saludó a un señor capitán de la misma clínica. No, no, Gómez, no te preocupes, ya voy para allá. Yo de inmediato, apenas terminé de pagar mi fortuna, cogí para la clínica, pero ya no lo tenían en la clínica. A él lo trasladaron para el penal militar, juzgado 173. Cuando yo llego allá al comando de la metropolitana, al juzgado, todavía Dyson lo tienen en la patrulla, esposado. Apenas le estaban devolviendo la cartera porque le sacaron la cartera del bolsillo, se le perdieron 200 mil pesos. Y yo le pregunto, ¿qué pasó? No, papá, me están haciendo un montaje por ahí. El capitán dice que yo le pegué con la faja. Yo la faja la tengo en la mano. La riata la tengo en la mano. Yo a él no le he hecho nada. Solamente él me dice que ¿por qué no lo saludé? Y yo como tengo este dolor, yo le salí con grosería. Yo no tengo por qué saludarlo. Estoy en la clínica. Yo estoy enfermo. Es lo que me dice mi hijo. Entonces, ahí mismo yo tengo un video donde yo veo que el señor coronel, director de la clínica, lo coge, lo agarra, pide unas esposas y lo esposa. El señor subcomisario me le pega por la mano en la parte de atrás. El señor capitán se encuentra ahí, pero él no se mezcla en nada. Inclusive yo no veo a los muchachos que ponen a disposición del penal por ninguna parte. Cuando yo llego allá a Barranquilla, le digo, ¿qué pasó? Viene un muchacho con un documento, supuestamente derecho al capturado, pero en ningún momento se lo materializó. Yo sé eso porque yo lo que tengo son cuatro meses, cinco meses de haberme pensionado aquí mismo en el comando de policía atlántico. Entonces, él dice, no, mis arentos, yo no tengo ganas de hacer esto. En la hora del momento no se leyeron los derechos del capturado inicialmente. Él me pide esos mis datos, como ya yo estoy ahí para comunicarme, supuestamente la captura. Me pidió teléfono, me pidió cédula, me pidió mi cédula, se la entrego y se va. Yo no voy a firmar esto, que lo firme otro, me dice el patrullero que está con el señor intendente Gómez. Al momento, por ahí como a las nueve y media diez, lo llama al señor juez. Entonces, ellos entran, ingresan, nosotros entramos por la puerta principal. El señor abogado y yo queríamos escuchar lo que estaba pasando y nos sacaron de las instalaciones, de la oficina. Porque todavía no tenía poder, porque yo no sé qué cosa y nos sacaron. Después, si nos permitieron el ingreso, a escuchar todo lo que estaba sucediendo. Entonces, de ahí inició el proceso con el señor abogado, que es el que ha estado pendiente del proceso de tantas versiones. Imagínense, mi coronel de la clínica ha llevado al juzgado diez personas para que atestiguen en contra del muchacho. Aparte de que induce, le dice al señor intendente, judicialícelo. O sea, es una orden. A veces uno cuando no tiene el tiempo en la institución le da miedo de que el señor oficial lo ponga a uno en jaque, de que me voy trasladado, me van a echar alguna vaina. Fue a una cita médica y que están, que no lo dejaron, que ni lo atendieran. Me lo remitieron para Malambo sin haberlo atendido los médicos. Ayer en la tarde nuevamente, como lo vieron mal, se lo trajeron para la clínica. Ahí está en la clínica. Ya no está en la estación de Malambo. Entonces, yo, para mí eso es como una persecución que hay en contra de nosotros, de él y mía.